Esto no es de sucia, aunque puede ser, pero me parece que me entró un mosquito por estas partecitas del casco y me empezó a ficar la cabeza, al margen de que hace ya no me acuerdo cuántos días que no nos bañamos. Bueno, este fue nuestro lugar de acampe ayer, esa zona, y bueno, ahora estamos listos para irnos a Cochrane, que está a 29 kilómetros, ayer hicimos en total 45 kilómetros, estamos haciendo más o menos 4 horas de pedaleo diarios, y ya el tercer día de pedaleo se siente, estamos un poco cansados, pero contentos. Y el paisaje es muy lindo, nos hace acordar mucho a Bariloche y Villa Langostura, y bueno, acá descubriendo la carretera austral, que a cada curva nos muestra algo diferente. Así que, ahora nos vamos para allá, Cochrane.